Uy, qué rico se ve ese arroz. Vecina, ¿pero qué es lo que usted está haciendo, vecina? No, vecina, yo voy a comer. Este arroz se ve rico. Sí, pero por lo menos salude ese arroz de mi... ¿Esa comida es de mi esposo? Ay, sí, vecina. Hola, mire. Lo que pasa es que yo tengo hambre. Y yo como la vi ahí cocinando ese arrocito que se ve así, bien bueno y tiernecito. No, y mínimo el arroz fue para ustedes que yo lo hice. No, vecina, pero dígame. Usted se ha hambrienta. ¿Usted no me puede dar un ching de arroz? Mira. A mí, que yo como mucho. Sí, ese primo mío, mire, come muchísimo, vecina. Ni se lo agradezco de corazón que usted me dé de su comida. No, ya. Sí, llévese, porque esa comida ni... No, vecina, pero la verdad que ustedes son especiales. Vecina, usted sí es hambrienta. Porque usted me puede brindar un poco de su comida. Pero un poco de la comida, no toda. No, pero le da mucho tiempo, prima. Écheme la veilla y el condimento. Ay, sí, sí, sí. Mucho, mucho, que yo como mucho. A mí, mi amor, ahí, ahí. Él me ve probar si está bueno. Sí, pero también, ¿también qué? Bueno, vecina, mire, gracias. Cocine de nuevo que eso no es nada. Sí, vamos. Vecina, mire. Cocine de nuevo que eso no es nada. Usted va a ver que Dios se lo paga a eso. No se preocupe. Vamos, vamos. Dios mío, ahora voy a tener yo que cocinar de nuevo. Qué mala costumbre. Lo que está de rica está comida, de verdad. Sí, mi amor, está buena. Lo único que a mí no me gustó fue lo que estaba haciendo ahí la vecina. No, hombre, mi amor, ¿y tú le vas a hacer caso ahora? Yo le voy a decir que cambie ese menú porque realmente eso de estar dándole a uno nada más arroz vacío y con salami. Es un lío. Mira, y hay que decirle a ella para ver si por lo menos le tira una bichuelita porque para bajarlo es un problema. Sí, sí, mire, prima, usted también tenía que echarme más. A mí, mire, el chinguto de mechón, me eché un poquito nada más. Mi prima, pero yo le eché casi toda la comida a usted. Decídese tranquilo porque al final lo que hicimos fue comer gratis. Mi amor. No importa eso, toda la comida, lo que pasa fue que me la comí la otra en el camino. Tú lo que no me echaste a mí fue mucha compañía. Bueno, mi amor, hay que acoger, acoplarse a eso porque al final del día eso fue lo que nos tocó hoy. Sí, y otra cosa. A la vecina hay que decirle que por lo menos se haga un jugo. Claro. Porque mira. Pero te están pidiendo mucho también porque al final del día yo lo que estoy haciendo es yendo a buscar la comida donde ella. Y yo voy a hablar con ella porque ella no debió decirme a mí eso. Pero es que tenemos que ir siempre, prima. Claro. ¿Por qué dónde más vamos a ir a buscar la comida? No, y vamos a ir mañana. Así que cuando yo le diga preparen los platos, preparen los que vamos a ir para allá también. Tú ves, mi amor, el cuñado me apoya. Por lo menos ahí hay que decirle porque tú me entiendes. Ella ve que nosotros vamos con mucho agrado porque nadie más va a buscar comida allá. Solamente nosotros. Ella tiene que entregarnos esa comida con mucho agrado. Bueno, sí, pero yo he estado pensando, primo, ¿ustedes no creen que eso sería una molesta? Porque nosotros no le llevamos nada a ella y siempre vamos a buscar comida allá. No, a ella le encanta eso. No, eso no hay ningún problema. No te lleve de eso. Dime, ella está feliz con que yo vaya a buscar comida donde ella. Ahora no sé qué fue lo que le pasó hoy. Mi amor, tenemos un poco de agua, a ver, porque... Sí, yo voy a buscar un poquito de agua. Ven, mi cuñado, esta comida está del tiro. Esto está buenísimo. Está buenísima, está buenísima. Mañana vamos a ir con un caldero más grande. Más grande porque mañana ella va a cocinar más. Sí, pero... Venga, primo. Mi amor, ¿pero qué fue lo que pasó con la comida? Que no la encontré en la mesa como de costumbre. Ay, mi amor, discúlpame. Acostumbré tanto a los vecinos que ahora ellos solo vienen solitos, vienen a donde yo estoy preparando la comida y se la llevan. Ahorita vino Marilyn con el esposo y el primo y se llevaron absolutamente todo. Pero que eso está mal, amor, hay que tratar de tomar cartas en el asunto porque ese tipo de cosas no pueden seguir sucediendo. ¿Cómo va a ser justo que tú cocines para darle a otra persona? Donde yo, que si tu esposo se quede con hambre y no encuentre qué comer. Así mismo, mi amor, y no obstante eso, hice mucho más arroz de lo acostumbrado, pero aún así se la llevaron toda. O sea, si cogen un poco, yo no tengo problema con eso y queda comida para los dos. Pero no, ellos vinieron y se sirvieron toda la comida y se la llevaron. Mi amor, la comida no se le niega a nadie, realmente, eso yo lo sé. Pero pidiendo las cosas y de buena forma, así se le puede dar comida a quien sea, pero no con esa mala costumbre. ¿Cómo va a ser que ellos van a venir y van a entrar a la casa, mamá, y se van a llevar la comida? Y no solo la vecina, sino su esposa y su primo. Yo fui al colmado a ver si encontraba algo rápido que hacerte, pero el colmado lo tiene encerrado. ¿Quieres que te haga algo en particular que tú quieras comer? No, mamá, yo voy a tener que comprar algo de camino al trabajo. Yo lo que quiero es que ese tipo de cosas no sigan sucediendo y que cuando la vecina vuelva aquí a buscar comida, tú le pongas un parate ahí, porque eso no lo podemos seguir permitiendo. Y no es que nosotros seamos mala persona, sino que no vamos con el abuso de las demás personas. Posiblemente ya lo hagan porque realmente tú sabes que no soy mala persona, no le hablo mal a nadie. Pero no volverá a pasar, mi amor. Lo que pasa es, mi amor, que como dice el dicho, del bueno se quejan y del malo abusan, ¿no entiendes? Así mismo. Entonces, mi amor, que ese tipo de cosas no sigan sucediendo y ya me voy al trabajo que voy tarde. Está bien, mi amor. Buenas, Dania. Ay, buenas, Merily, ¿qué tal? Dígame, a ver, ¿ya cocinó? Sí, yo cocine, ¿por qué? No, Dania, para que usted me dé un chingo de comida ahí, que mi esposo y mi primo tienen hambre. No, mire, usted lo que tiene que hacer, usted sabe qué, decirle a su esposo y a su primo, a esos dos vagos jaraganazos, que se bajen a trabajar para que compren comida y dejen de estar con su mala costumbre en lo bojivo ajeno, que eso es malo. Dania, pero Dios mío, porque usted me habla así, yo no le he dicho nada malo, solamente que quiero un poquito de comida hoy, que no quiero cocinar hoy, yo me siento así como cansada. Eso no es novedad, mi amor, usted nunca quiere cocinar, usted vive de casa en casa, usted se cree que yo no me se lo cuento, yo no salgo de aquí, pero aquí llega todo, la información llega derechito, ustedes viven de casa en casa y a ustedes ni siquiera piden la comida, ustedes van y las cogen ustedes solitos. Pero huele rico aquí, de mucha comida, porque imagínese usted, el vecino es la familia más cercana que uno tiene, usted puede dar mucha comida. Usted sabe, usted usa esa frase para usted ir montada así a caballito, pero conmigo no, mi amor, no, lo siento, no le voy a dar comida. Dania, míreme, hay que dar para recibir, si usted me da un chingo de comida, yo la saludo siempre con mucho amor y le doy mucho amor, así que da un chingo de comida ahí, no sea así. Vaya, cocina usted la suya y yo no necesito saludos suyos, por favor, no me interesa, gracias. Dania, en verdad que usted me va a hacer eso a mí. Claro que se lo voy a hacer, porque usted está muy mal impuesta con todos los vecinos por aquí, usted va y le coge la comida y a todo el mundo todo lo tienen en su sobra, pues mi amor, conmigo se guayó y mal guayada. Tírese otra vez que cayó porra, lo siento. Bueno, Dania, entonces está bien, no me dé su comida, si usted no quiere, pero debería de pensarle un chingo. Va ese día ahí, buena, mañosa. Piénselo un chingo, de verdad, Dania, pues un chingo de comida, Dania, que usted me va a dar. No, vecina, no puedo darle nada. Está bien, usted que sabe, después que no me quité saludando a mí. ¿Y quién la quiere saludar a ella, Dios mío? No, pero Dios, mañosa y pendeja. No le voy a dar nada, que se vaya a trabajar. Vecina. Viene, viene. Y hoy el callejón está cerrado. Díganme. Vecina, usted sabe, huele a sancocho aquí, así que resuélvanos. Sí, imagínese, vecina, hice su acochito que me quedó buenísimo, vecina. Pero imagínese qué. Díganme a ver qué pasa. Que yo no le voy a dar comida, o no le voy a dar. No le dejé el patio abierto para que cojan el sancocho para ustedes solitos. Vecina, pero ¿qué es lo que a usted le pasa? Porque usted está más hambrienta que nunca. ¿Por qué, denos la comida? ¿Cuál es su problema? Claro, ahora soy una hambrienta porque no le dejé el patio abierto para que se coman la comida de mí y de mi esposo. Como que ustedes han traído algo para el sancocho. O para la comida, como siempre. Mira, vecina, yo le voy a decir algo. A mi casa dejé de venir a buscar comida. Eso es lo primero que le voy a decir. Y ustedes dos, lo que son dos pocos hombres. Porque pónganse a trabajar. Bueno, bueno, trabajar, esa palabra a usted le pese a decirle. Prima, yo me voy a buscar comida por otro lado mejor. Mire, usted, hágase un hombre responsable y un hombre derecho. Y cómprele comida a su esposa para que ella cocine en su casa. Pero no andarle en casa en casa y abusándolo de los vecinos sin pedirle la comida. Porque la comida no se le niega a nadie. Pero de las formas que ustedes lo hacen, grupo malacostumbre los dos. Freyling, pero ¿por qué usted dice eso? Nosotros solamente vinimos a compartir un poco de sancocho. A compartir nada. Y en mi casa no quiero volver a ver que pongan un pie. Porque ustedes lo que son dos descarados que debería darle vergüenza. Freyling, escúseme que yo no sabía que eso a usted le molestaba. Me molesta. Así que yo no soy tan bueno quizás como mi esposo es. Y el primo suyo, el que anda por ahí, el que se fue ahí, es algo mal acostumbrado ese. Vecino, discúlpenme, no va a volver a pasar. Discúlpenme, no va a volver a pasar. ¿Es que no va a volver a pasar? Porque yo aquí no lo voy a permitir en esta casa más a ustedes. Váyanse, por favor. ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! Fue lo mejor, mi amor, que nosotros pudimos hacer. Dios mío, qué mala costumbre.